Hola guapísimas y bienvenidas a mi canal, pues resulta que hoy 25 de agosto es mi cumpleaños y entre algunos regalos más mi esposo decidió regalarme estos tres productos así que les vamos a hacer una reseña, si les interesa pues quédense a ver este video Gracias por ver el 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 video De esta Es un video Gracias por ver el video La verde son muy vibrantes que a lo mejor es muy difícil de trabajar es un video 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 es un video